No cobrarán comisiones los bancos que solicitaron apoyar con el reparto de los apoyos económicos del programa del bienestar, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El tabasqueño comentó que fue idea de los propios bancos ayudar a fortalecer el Banco del Bienestar, antes Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, el cual no tiene la infraestructura suficiente para repartir el apoyo de los 20 millones de afiliados en el Censo del Bienestar. No habrá conflicto de interés con Banco Azteca por Apoyo Sociales, AMLO, estamos resolviendo el problema. Están cooperando todos los bancos, hay bancos que para participar en esto, porque quieren ayudar, están bajando las comisiones. Están ofreciendo que no cobran comisiones, aseguró López Obrador. Hasta ahora los dos bancos confirmados son Banco Azteca y Banorte, ambos propiedad de dos integrantes de su Consejo Asesor de Empresarios, Ricardo Salinas, Pliego y Carlos Hank González. Sin embargo, aún evalúan quienes participarán en el reparto de apoyos.